Mi nombre es Lloida, y yo soy Lloida. Nuestro curaca nos decía, hay hacer una reunión. Todos vestidos de blanco tienen que bordar cada uno de sus ideas lo que sale. Cada uno, nadie copia el diseño. Música 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 está diseñado como ayahuasca. Más o menos así es la ayahuasca en su medio. Esto era antes, utilizaban una ceremonia especial o una danza o una reunión. Así utilizábamos, bordábamos estas cuartas típicas. Salimos en las ciudades a vender y dicen, a veces muchas personas dicen, ¿por qué los hombres no bordan? Los hombres también bordan. Mi papá, mi abuelo, bordaba, ayudaba a bordar. Ella en su idea, lo que nacía y ella lo bordaba. No copiaba de nada y así ayudaba a vender a mi mamá. Entonces este diseño viene desde antes. Antiguamente nuestros antepasados vestían con este, con estos diseños. Y hasta ahora yo tengo mis vestidos y entonces yo estoy valorando mi cultura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!